A continuación, pasó a explicar la forma de interpretar la prueba de Romberg en un niño con parálisis cerebral de características atáxicas, tanto realizado con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. En la imagen de la derecha lo que encontramos es un análisis postural en estática con una duración de 30 segundos en la que podemos observar el desplazamiento del centro de presiones. El análisis del equilibrio en estática va a requerir visualizar dos tipos de variables. Una sería el área que recorrería este cursor, el área en el que representaría el desplazamiento del centro de presiones en estática. También a partir de esa área conocer la longitud en milímetros tanto en el eje X como en el eje Y, el desplazamiento del COP, así como la velocidad a la que está desplazado este COP. Si comparamos la imagen de la derecha, ojos abiertos, con la imagen de la izquierda, ojos cerrados, lo que podemos observar es que al inhibir uno de los tres sistemas del equilibrio, que es la visión, el paciente requiere una mayor área de desplazamiento del COP, así como una mayor distancia recorrida en cuanto a longitud de este COP. En la parte inferior lo que observamos es numéricamente el desplazamiento del centro de presiones. Por un lado podemos observar la diferencia que hay entre todas las variables analizadas con los ojos cerrados y todas las variables analizadas con los ojos abiertos. Especialmente hay que hacer hincapié al área que ha recorrido el centro de presiones en el que podemos observar una gran diferencia entre hacerlo con los ojos abiertos respecto a hacerlo con los ojos cerrados. De mismo modo, también existe una diferencia notoria en cuanto a la longitud de este COP con los ojos cerrados, así como las variables en las que hacen referencia a la velocidad del desplazamiento del COP, tanto en el eje X como en el eje Y. De modo que el análisis postural en estática, especialmente el análisis de Romberg, lo que va a permitir es cuantificar de una manera muy objetiva los problemas de equilibrio.